Hola, soy Karel Schneider y les doy la bienvenida al taller de manualidades. Gracias a la iniciativa del alcalde don Mauricio Viñambre y al gran trabajo de la Municipalidad de Quilpue. Vamos a cortar hilos. Este es alrededor de unos 60 centímetros, este de 40 y este de 40. El que es más largo lo vamos a doblar en dos. Entonces, vamos a poner el que es del mismo color a la derecha y el que es de diferente color a la izquierda. Esto lo vamos a hacer un nudo y lo vamos a enganchar en algo para trabajarlo. El nudo acá es muy fácil y es siempre lo mismo. Tengo el del otro color, los dos del medio y el de la derecha. El de la derecha, lo doblo sobre los dos del medio, paso el del otro color por encima y lo saco por abajo. Y lo tiro. Ahí. Y es siempre lo mismo. Paso por encima. Y aquí vamos avanzando y esto nos va quedando así. Queda súper bonito. Siempre tienen que hacer dos colores para que esto resalte ya. Acuérdense, doblamos hacia allá, hacia acá como una S, levantamos todo, pasamos por abajo y tiramos. Ya, aquí tenemos la pulsera ya terminada. Entonces, a un lado, dejé como más ancho aquí. Hice un nudo, dejé más ancho. Y aquí las otras dos tiritas. O sea, cosa de que para cerrar entramos ahí y hacemos el nudo. Si esto ustedes lo hacen con hilo encerado o algo así como más plástico, queman las puntas con un encendedor. Si es con hilo de bordar, solo así. O con hilo de algodón como lo tengo yo. Con hilo de algodón como que se enrolla un poquito, pero con hilo encerado o con otro tipo de hilo, queda muy bonito. Para que lo hagan con los niños, es muy entretenido. Gracias, ojalá que les haya gustado y nos vemos en otro video. Deseo al alcalde y a la municipalidad de Quilpue por la oportunidad de estar cerca de ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!